Hola y bienvenidos a todos al espacio Ciencia para Vivir Mejor. Hoy tenemos con nosotros al astrobiólogo Felipe Gómez, que es científico senior del Centro de Astrobiología y actualmente forma parte del equipo científico del instrumento REMS a bordo del rover Curiosity de la NASA, que está estudiando la superficie de Marte y también es miembro del equipo de investigación del instrumento MEDA, que está a bordo de la misión MARS 2020 de la NASA a Marte. Bienvenido Felipe. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Y para comenzar quería que nos comentaras un poco como astrobiólogo y como experto en tu campo, cómo definirías el cambio climático y qué relación tiene con el calentamiento global. Sí, fundamentalmente el cambio climático es una serie de eventos que provienen por la acción humana. Es decir, llevamos un desarrollo económico, una explotación de recursos del planeta que, debido a que la población humana se va incrementando cada vez, la verdad que la población es un número mucho mayor, hacemos una explotación quizá excesiva de una serie de recursos que a fin de cuentas repercuten en una serie de efectos que a largo plazo van suponiendo un cambio climático que obviamente en los últimos años ha quedado claro y demostrado que es debido a la acción humana. Y por lo que conoce, ¿con qué enseñanzas o qué nos han enseñado esos planetas vecinos que tenemos, como Marte y como Venus, con respecto a lo que puede pasar a nuestro planeta? Sí, salvando las distancias obviamente, porque no es un caso igual. El origen de estos planetas fue muy similar. Estamos hablando de hace muchos años, aproximadamente unos 4.000 millones de años, en las que el origen fue completamente similar hasta el punto de que sabemos que esos planetas fueron habitables. Hay una serie de características de esos planetas que hicieron que la evolución fuera muy distinta. En el caso de Marte, es la mitad de tamaño que el planeta Tierra. Eso hizo que tenga menos gravedad y por tanto no pudo retener una atmósfera. Y es ahí donde ocurrió precisamente el hecho, ese cambio climático tan potente que tuvo, hasta el punto de que acabó desecándose. En estos momentos es un desierto. Hay mucha controversia respecto a si puede existir agua helada en algunos depósitos en el subsuelo. Pero lo que quedó claro fue que debido a la radiación solar se barrió esa atmósfera, se fue deshidratando, a pesar de que tenía su hemisferio norte, era un gran mar, se fue deshidratando y en la actualidad sabemos que es un completo desierto. Por analogía, debido a esa producción de gases que estamos provocando por el transporte, por el consumo, por la industria, estamos produciendo una serie de gases que al final, a fin de cuentas, lo que hacen es acumularse en la superficie, en la parte alta de la atmósfera, de forma que al final producen ese efecto invernadero que no permite que la radiación solar salga al exterior, sino que es rebotada y vuelve a incidir sobre la superficie de la Tierra y que es lo que está promoviendo la elevación de la temperatura. Y volviendo a la Tierra, ¿qué efectos está teniendo y va a tener este calentamiento y el cambio climático? Son efectos, por ejemplo, hay un estudio en el que se ve la evolución de la temperatura a lo largo de la historia del planeta Tierra y se ve claramente como en las últimas décadas la subida es exponencial. Es un efecto, como decía, debido a la producción de gases por el ser humano, fundamentalmente. Es un efecto humano. Fundamentalmente, podemos dividirlos en distintos tipos de efectos. Esos efectos van a tener, en definitiva, una elevación de la temperatura, poquito a poco se está notando ya en las últimas décadas, y a fin de cuentas vamos a notar, por ejemplo, en ecología, en migraciones, por ejemplo, de aves. Se está notando perfectamente cómo ya se están modificando y variando la migración de muchos animales, de muchas aves. Tenemos presencia de aves, por ejemplo, aquí en la península que antes nunca estaban. Algunas rapaces africanas que no cruzaban el estrecho, pues actualmente lo están cruzando. Tenemos la presencia de algunas aves. Y al contrario, por ejemplo, nuestras cigüeñas que antes migraban y se iban, ahora ya no se van, permanecen. Y desde el punto de vista de la salud, fundamentalmente, algo que tiene una incidencia muy, muy, muy clara de esta elevación de la temperatura es sobre el permafrost, sobre las partes congeladas del planeta. Tenemos esos polos que, por esa elevación de la temperatura, empiezan a descongelarse, a derradirse. Eso está provocando una incidencia clara sobre el permafrost. El permafrost es un suelo helado, no es un hielo, es un suelo que está helado. Ese suelo helado, cuando se empieza a descongelar, se producen desplazamientos, movimiento de esos suelos que, a fin de cuentas, están liberando todo aquello que quedó congelado hace miles de años. ¿Qué incidencia tiene esta? Están apareciendo y están saliendo determinados microorganismos que estaban ahí retenidos y que, obviamente, están teniendo cierta liberación y, por tanto, cierta, bueno, pues... Y, por otro lado, las famosas zoonosis. Ese cambio climático, esa elevación de temperatura, está provocando que haya una mayor incidencia de microorganismos que saltan al humano. Y el caso, bueno, pues, por ejemplo, algunas pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia y que recientemente estamos sufriendo una, pues, bueno, pues, ese tipo de efectos. Y luego, desde el punto de vista atmosférico, esa elevación, que es algo que, por ejemplo, vemos cuando se estudia en otros planetas, se produce una dinámica de atmósfera que, al final, redunda precisamente en, pues, grandes inundaciones, grandes tormentas. Digamos que el clima va un poquito moviéndose hacia los extremos. Vamos a tener eventos cada vez más extremos. ¿Y de qué manera deberíamos de prepararnos para ello? ¿No? Porque ahora que estamos en una pandemia y que acaba de comentar los riesgos que puede tener este cambio climático, ¿hacia dónde deberíamos de ir en este sentido? Yo creo que el factor fundamental es la concienciación. Todos debemos ser conscientes. Es algo que conocemos, pero que de momento no se ha hecho nada. Esa inacción que hemos tenido, desde nuestros gobernantes hasta nosotros mismos, a pie de calle, tenemos una falta de acción y creo que, fundamentalmente, es debido a una falta de concienciación. Damos por hecho que esos recursos naturales son ilimitados, están ahí para nuestro uso y no es así. Los recursos naturales en el planeta son limitados. Entonces, creo que, precisamente, lo que, algo que creo que es importante, un concepto que es importante es, aquello que desconocemos generalmente lo rechazamos. Cuando conozcamos, debemos conocer, debemos concienciarnos de que este hecho está ocurriendo, precisamente para, pues a título individual, particular, pues cada uno de nosotros pone ese granito de arena. En esta línea, un poco, ¿qué considera que es lo que está fallando justamente en la acción contra el cambio climático? No sé si a lo mejor, pues, el negacionismo, otro tipo de visiones del mundo, quizás estén influyendo en todo esto. Sí, sí, es la era de las comunicaciones que hablábamos. En la era de las comunicaciones, al final, los medios de masas, redes sociales y demás, tienen un impacto muy potente. Eso hace que haya mucha información y que esa información pase muy deprisa. ¿En qué redunda eso? En que, al final, existen movimientos, pues, desde negacionismo, muchísima gente que niega las evidencias del cambio climático, hasta gente que sí que las reconoce, pero que como que las da poca importancia porque creen que es algo que sería completamente natural en el planeta. No reconocen esa incidencia, como decía antes, de esa elevación tan drástica, tan exponencial que vemos en esa curva de temperatura en las últimas décadas. Entonces, precisamente, eso es lo que creo que con esa concienciación, lo que podríamos promover es, precisamente, que la gente sea consciente de que está ocurriendo y que es algo que estamos a tiempo, obviamente. Otro elemento importante es el derrotismo propio de alguien que sabe que está ocurriendo, alguien que lo acepta, pero que da por hecho que ya no hay solución. Eso conlleva también que ciertos grupos sociales sean derrotistas. Eso también tenemos que evitarlo. Creo que estamos a tiempo de actuar y que sería conveniente esa concienciación y ese poquito a poco, esas acciones diarias que nos permitieran retroceder en esa elevación de temperatura que estamos sufriendo. ¿Y los gobiernos hacia dónde deberían dirigirse? Hace poco hubo una importante reunión. No sé también si hay algunos países que quizás también estén más retrasados o tengan esta asignatura pendiente en mayor calado. Sí, fundamentalmente, los países en desarrollo, que ahora están en un crecimiento exponencial, son los más reticentes. Simplemente por el hecho de que ellos lo que dicen a los países que ya se han desarrollado es esto lo habéis producido vosotros con vuestra industria, con vuestra vida diaria, con el consumo excesivo y ahora queréis que cuando nos estamos desarrollando nosotros vamos a parar este proceso porque es peligroso. Ellos quieren seguir desarrollándose, entonces suelen ser los más reticentes. Fundamentalmente, las acciones a tomar serían utilización de energías fundamentalmente renovables. Todo tipo de fuente energética tiene algún tipo de producción, algún tipo de residuo. El factor fundamental para el cambio climático son los gases de efecto invernadero. Entonces, fundamentalmente el metano y el CO2. Entonces, cualquier parte de industria, de transporte, cualquier tipo de producción, de cadena de producción que redunda en una elevación, por ejemplo, de dióxido de carbono, va a redundar en una elevación de la temperatura del planeta. Por tanto, ser consciente de que este tipo de producción, este tipo de industrialización, cualquier tipo de producto en el que se produzca una elevación del CO2, pues debemos intentar reducirlo. Otra diversificación de fuentes de energía, fundamentalmente, para evitar que los residuos que produce cada una de ellas, el consumo energético que produce cada una de ellas, que al final redunda en una elevación de los gases de efecto invernadero, pues podamos reducirlo, podamos diversificarlo y que vaya un poquito en disminución esa producción. Por ejemplo, en esta línea de la que habla de industria, centrándonos en el sector salud y en la industria farmacéutica, por ejemplo, quería que nos comentara qué pasos podrían dar ellos precisamente un poco para trabajar en todo este tema y luchar también ellos contra el cambio climático y este calentamiento. Sí, el sector salud va a tener un papel importante por lo que hablábamos antes. Desde la incidencia que va a tener sobre la salud, es algo que se está viendo ya, que va a tener una incidencia sobre la salud, sobre cualquier tipo de afectación pulmonar, tanto la propia contaminación como el efecto de la temperatura va a ser importante. Por lo tanto, es un sector que va a necesitar estar muy implicado. Y por otro lado, no podemos dejar de reconocer que es una industria que también tiene una producción de gases de efecto invernadero, fundamentalmente, por ejemplo, emisión de CO2. Cualquier desarrollo, estoy pensando en inhaladores, que se puedan evitar cualquier tipo de huella de carbono, es fundamental. Hemos hablado un poco de qué es lo que falla, hacia dónde deberían ir gobiernos e industria. Quería que me comentara cómo ve usted la visión de una sociedad sostenible. Mi visión de una ciudad, por ejemplo, una ciudad sostenible, tiene que ser una ciudad limpia. Cuando digo esto, me refiero fundamentalmente a las fuentes de energía. Si podemos ir hacia fuentes de energía renovables, por ejemplo, en el caso de nuestro país, tenemos una incidencia solar clara que podemos disfrutar y que podemos desarrollar, aprovechar precisamente esa incidencia solar para desarrollo de paneles de energía solar. O como se ha hecho históricamente, los famosos molinos de viento. Tenemos unos vientos que nos pueden ayudar mucho. Fundamentalmente, tiene que ser una ciudadana, una ciudad sostenible, poblaciones sostenibles, en las que, obviamente, las vías de comunicación, redes sociales, domótica en los hogares y demás, van a tener, obviamente, un importante papel para, precisamente, utilización de distintas fuentes de energía y que éstas sean completamente sostenibles. Y, por ejemplo, el campo en el que trabaja, ¿ahora mismo qué cambios se están llevando a cabo dentro de las agencias espaciales? Es un poco, ¿no?, en el trabajo hacia esto. Sí, en el caso de las agencias espaciales, creo que han sido conscientes desde hace mucho tiempo de que esto se está produciendo. Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver con reducción, por ejemplo, de peso, es gasto energético, cuando se produce cualquier tipo de despegue, es fundamental que cualquier instrumento que vaya a bordo de cualquier misión tiene que ser de muy bajo peso. Desarrollo de nuevos materiales. El desarrollo de nuevos materiales de alta resistencia y de muy poco peso. Son una serie de acciones que, poquito a poco, van favoreciendo, precisamente, de que ese desarrollo científico, al final, redunde en toda la población. Eso es fundamental de cara al cambio climático. Está claro que está todo en marcha, ¿no? Hay muchísimas acciones desde distintos ámbitos. Entonces, ¿qué logros cree que podemos conseguir más a corto o medio plazo? ¿Y cuál sería un poco esa visión de futuro de esos logros más a largo plazo? A corto plazo, creo que, debido a que cada vez somos más conscientes de que esto se está produciendo, creo que vamos a tener desarrollos importantes. Por ejemplo, el famoso coche eléctrico del que se habla hace mucho tiempo, pero que no acaba de aparecer, no acaba de desarrollarse, creo que es el momento en el que, por ejemplo, recientemente, Alemania se ha comprometido a dejar de utilizar combustibles fósiles en, bueno, pues prácticamente en una década, para el 2030. Vamos, poquito a poco, tomando una serie de acciones a corto plazo para no utilizar motores de combustión, por ejemplo, ese famoso coche eléctrico, por fin el desarrollo y el empujón que necesita pues para que sea una realidad, ¿no? En el transporte urbano, los autobuses que van con gas, ¿no? Pues es otro pequeño aporte que poquito a poco vamos en la dirección correcta, ¿no? Y, por supuesto, cualquier tipo de eliminación de huella de carbono, cualquier proceso industrial que reduzca una incidencia de carbono notable, creo que también lo vamos a ver a corto plazo. A más largo plazo, bueno, lo ideal sería precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? De esas redes industriales, ciudadanas y demás que nos permitan una utilización muy sensata, muy inteligente de las fuentes de energía. Una reducción de un consumo excesivo, por ejemplo. Eso creo que va a llevar más tiempo. Hablábamos, hablan en la reunión que comentábamos al principio de los países, ¿no? Para evitar el cambio climático en Glasgow, se habla por fin de intentar abordar los famosos dos grados de subida de temperatura que no sea superior. A los tres grados se va a intentar en dos grados. Es un poco el factor más limitante a la hora de llegar a un acuerdo, ha sido precisamente ese. El poder dejar de utilizar combustibles fósiles es que reduzcan la huella de CO2. Ahí es donde determinados países han dicho que no se comprometen a corto plazo, que va a ser un poquito a más largo plazo, pero empiezan a ser conscientes de que hay que reducirlo, que hay que intentar que la subida de temperatura en las próximas décadas no sea superior a un grado y medio o dos grados. ¿Podemos, por tanto, ser optimistas? Quiero ser optimista. Quiero ser optimista. Desde el punto de vista científico, a veces se puede notar la sensación de que es un reto muy importante que tenemos, que es algo muy serio, pero aún así no tenemos que caer en el derrotismo. Creo que estamos a tiempo de producir ese cambio en la explotación de recursos del planeta, en la producción de, fundamentalmente, CO2. Tenemos que reducir esa huella de carbono y de metano. Esa huella de carbono tiene que reducirse para que podamos llegar a ese reto por debajo de los otros grados de incremento de temperatura que se va a producir. Sabemos que la temperatura va a seguir subiendo. Las grandes economías mundiales saben que van a seguir aumentando esa emisión de carbono, pero por lo menos ya se están comprometiendo a que antes de 2030 haber alcanzado su pico máximo de producción y empezar a reducir ese pico. Creo que estamos a tiempo y hay que ser optimistas. Nos quedamos con ese mensaje optimista, con ese estamos a tiempo. Así que, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. 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 Gracias.